¡Suscríbete al canal! ¿Quién canta aleluya? ¿Quién amé? Allí donde late un corazón Donde prende fuego una mirada En el borde del camino Tu deseo con el mío De anunciarte a mi dolor y mi canción Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Haz tú de mi cruz una custodia Haz tú de mi vida una misión Quiero que te sirvas de mis manos En mi historia escribes tú Todo me resulta cielo al ver Y a tus pies despierta mi esperanza Siempre alerta centinelas Y te cruza las fronteras Que quien ama nada tiene que temer Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Mi Dios Hizo más que honor y que ambición Y el amor fue su uniforme de batalla 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 No hay condenas para que me diga más, eres mi Dios, mi Dios, eres 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 mi Dios. No hay condenas para que me diga más, eres mi Dios, 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 eres mi Dios. No hay condenas para que me diga más, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. No hay condenas para que me diga más, eres mi Dios, eres mi Dios. No hay condenas para que me diga más, eres mi Dios, eres mi Dios. No hay condenas para que me diga más, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios.